Bueno, ¿cómo la estamos pasando esta noche? Hay una bullita para la planta esta noche. La caribñola para todos ustedes. La caribñola para todos ustedes. La caribñola. Soy el vendedor de fruta fresca. Compre quien le guste, quien le apetezca. Viña madura, pororororororo. Al rocotocoto, pero maduro. Ven y pruébalo, mejor vamos vendiendo. Vas buscando por la calle. Esta planta está fresca, mucha fresca. La caribñola, la caribñola, la caribñola. Ahí, coro. Me traigo lora, caribñola, como le gusta el mispero. Lo boroboro, venga y pruébalo, mi coro, coro. Venga y pruebe. Me traigo lora, caribñola, como le gusta el mispero. Lo boroboro, venga y pruébalo, mi coro, coro. Por favor, venga y pruebe. Venga y pruebe. Venga y pruebe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.